Lo que ha pasado es que aquí han habido casos de corrupción generalizada. Aquí el Partido Popular no es que haya tenido un caso que todos los partidos pueden tener. Aquí es que ya no hablamos de vulgar, de nos, de urte, de financiación ilegal del Partido Popular. Aquí no hay caso blasco, el caso es del caso Partido Popular. Porque el Partido Popular ha llevado a esta comunidad a ser el paradigma de todo aquello negativo que no tiene que ser la política. Los valencianos somos tan honrados como el que más, tan decentes como el que más, tan trabajadores como el que más. No tenemos nada que ver con esos que nos han gobernado, no han gobernado estos últimos años. Gracias por ver el video.